¡Hola chicos! Nuevo vídeo de cazando bugs en StumbleGuys Esta vez tenemos un bug en el mapa de Laser Tracer Y como vais a ver, está bastante interesante Os voy a estar dejando aquí algunas imágenes para que lo vayáis viendo Pero, básicamente lo que vamos a hacer en este vídeo Es entrar al juego y cazarlo juntos, ¿vale? Para que podáis ver en qué consiste este bug, este fallo Y a ver si conseguimos que se haga un poco viral este vídeo Y hacer un poquito de presión, como siempre digo, a Stumble Para que lo solucione Podéis poner en los comentarios tanto hashtag, perdón, arroba StumbleGuys O arroba Scopelli, ¿vale? Así que poco más, vámonos para el juego y cazemos este bug Vale chicos, estamos entrando en el mapa de Laser Tracer Y el bug en cuestión resulta que los personajes al eliminarse por el láser Al quemarse por ese láser, no son eliminados A lo que me refiero se quedan ahí como invisibles Y como podréis ver ahora que os lo vamos a enseñar Es que te hacen bodyblock, incluso, a ver si soy capaz Me puedo quedar encima de ellos durante un ratito Porque al final te acabas cayendo, ¿no? Pero vamos a ello, vamos a ver si conseguimos que lo veáis Y demostrar de una vez que hay este bug Que deberían de solucionarlo, ¿no? Vale, venga, vamos a comenzar Lo que tenemos que hacer ahora Es esperar un poco a que los láseres empiecen a eliminar A los bots, que va a ser algo bastante fácil Ya que aguantan muy poquito Y bueno, mira, por ejemplo Aquí tenemos un par de eliminados Estoy chocando con ellos, no consigo Faltarle en la cabeza, mira ahí Casi, casi, casi Si soy capaz, ¿eh? Que a veces me cuesta bastante A ver si veo alguno más Que se elimine Mira, ahí se ha eliminado uno Me estoy chocando con varios, ¿eh? ¿Vale? ¿Tiene uno? Ay, es que me ha... No lo consigo, ¿eh? Venga, va Aquí hay uno Falto Mira, ahí lo tenéis Además se ven las pisadas Fijaos que me puedo guiar por las pisadas Mira, mira, está encima ¿Habéis visto? Estaba el bot encima de otro bot eliminado, ¿eh? Voy a volverlo a hacer para que lo veáis mejor Ya que me ha salido bastante mal Pero bueno, se ve bastante claro Que ese bot estaba encima de otro bot Vamos con este segundo intento Ahora a ver si sí que sí soy capaz de demostrar claramente Que estos bots se quedan ahí invisibles Es decir, es como que se eliminan Pero siguen ahí Que lo podáis ver A ver si soy capaz de quedarme por lo menos Un segundito encima de su cabeza Y poco más No voy a alargar mucho más el vídeo, ¿vale? Así que venga, voy a concentrarme Y a ver Donde se eliminan Si hago un salto perfecto De momento se han eliminado unos pocos Mira, aquí tengo justo uno delante Mira, fijaos Ahí estoy ¿Lo habéis fijado? Si soy capaz de volverlo a hacer Vamos a volverlo a intentar Por ejemplo Mira, aquí he visto a uno Aquí tengo varios ya Mira, aquí tengo uno Ahí está Ahí lo tenéis Es complicado Pero se ve claramente Que me subo encima de gente Me subo encima de algo invisible, ¿no? Que realmente es un bot que está eliminado Mira, aquí han habido varios Venga, ahí Bueno, ya está Yo creo que queda bastante demostrado Que tenemos un bug Que tenemos un problema Y a ver si StumbleGuys Lo soluciono, ¿no? Ya sabéis, chicos Si os gusta esta temática De cazando bugs En StumbleGuys Me ayudaría mucho Que me apoyarais Con un me gusta Con un comentario Sobre todo Que lo compartierais Me ayudarais a crecer Esta plataforma llamada Youtube Y poco más, chicos No voy a alargar más el vídeo Os quiero muchísimo Gracias por tu apoyo Y como siempre digo ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!